Algunos de los hallazgos más revolucionarios de la historia son obra de mujeres. Ellas han jugado un papel importante en algunos de los grandes avances de la humanidad. Logros silenciados, por cierto, por la propia sociedad de la época, que solo en ocasiones y siempre con el paso del tiempo han sido reconocidos y que además han abierto el camino a la labor de las emprendedoras actuales. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos. En titulares vean ahora algunos contenidos que abordaremos en el programa de hoy. A lo largo de la historia, algunas celebridades del mundo del espectáculo lograron destacar en el ámbito de la invención. Florence Lawrence y Heidi Lamar son parte de la memoria del cine. Quizás no sepan que eran inventoras, además de artistas. Florence incorporó a los automóviles las señales de intermitencia y frenado. Lamar fue precursora del sistema inalámbrico actual. Ángela Ruiz Robles quizás no sea tan popular como Bill Gates o Steve Jobs, pero no por ello es menos importante. Es considerada la verdadera precursora del e-book, el libro electrónico. Su enciclopedia mecánica, fabricada con circuitos eléctricos y bobinas automáticas, permitía crear textos en diferentes idiomas que podían leerse digitalmente. El mosaico es un arte decorativo utilizado para pavimentar suelos o decorar muros con teselas, pequeños fragmentos de cristal, mármol, cerámica o piedra y crear imágenes o dibujos. Los mosaicos figurativos del yacimiento de Fuente Álamo en Córdoba representan imágenes vinculadas al mundo de los dioses. El Cerro del Villar, asentado en la desembocadura del Guadalhorce, en Málaga, es uno de los sitios del pasado fenicio mejor conservados del extremo occidental mediterráneo. Su fundación data del siglo VII a.C. Hacía 20 años que no se levantaba el suelo que mantiene protegidos los restos del asentamiento. La copla andaluza era mucho más que ese carácter arrollador de sus intérpretes. La también llamada canción española surgió en algún momento indefinido a finales de los años XX del siglo pasado. El de Cájar, en Granada, es el primer museo de Andalucía dedicado a este género musical. Atina ya es un hito singular en la fotografía andaluza y española. Su fotografía se distingue por el acierto en las composiciones y el uso contrastado de la luz y las sombras. Documentó en los años 80 y 90 una Andalucía que ya no existe. Saludamos a la invitada al programa de hoy. Maricarmen Aguayo es ingeniera de telecomunicación desde 1994 y doctora ingeniera de telecomunicación desde el año 2001. Se incorporó en 1995 al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaguez Catedrática. En esta universidad desde 2017 su investigación, sobre todo, está orientada a las comunicaciones móviles. Ha codirigido varias tesis doctorales y, además, trabajos de investigación. Bienvenida, profesora, a la memoria. Muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir con vosotros este tiempo y esta tarde. Desde Hipatia de Alejandría hasta nuestros días, mujeres en todas las épocas han desafiado a las convenciones, a veces para gran escándalo de la sociedad en general, y dedicado su vida al estudio de materias tradicionalmente reservadas a los hombres. Para ello han tenido que luchar contra instituciones académicas, compañeros de estudio y de profesión, incluso realizar grandes esfuerzos personales. Es fácil, seguramente, verlo reflejado en el poco reconocimiento que se les ha dado siempre a la hora, sobre todo, de atribuirle descubrimientos científicos. Bueno, ten en cuenta también que las primeras mujeres, quiero decir, hasta hace bien poco solo las mujeres de clase alta podían estudiar. Las mujeres normalmente solo aprendían a leer y a escribir y solo unas poquitas podían recibir una formación un poquito más profunda, pues con la mejor geografía, un poquito de historia, música y en algunas ocasiones, pues quizá algo de latín o de francés, dependiendo de la época. Pero casi toda la formación que recibían era educación de adorno. Quiero decir, no estaba pensada ni para que fueran a trabajar, ni para darles una formación profesional, ni tampoco para darles una formación intelectual, sino más bien para que los eventos sociales dispusieran de una cultura mínima. Han pasado bastante tiempo hasta que las primeras mujeres pudieron acceder a la universidad. Entonces, fíjate que la primera mujer española que hacía la universidad fue en tiempo de Amadeo I, justo antes de la Primera República, y fue Elena Maceras. A partir de ahí, había habido algunos casos anteriores, como por ejemplo Beatriz Galindo, que había trabajado también en la universidad y había estado tutorizada por Antonio de Nebrija, que estamos justo celebrando un año especial para él. También estaba Concepción Arenal, que fue vestida de hombre a recibir clases de Derecho, pero no estaba permitido. Han pasado muchos años y solo cuando ha habido permiso realmente oficial para que las mujeres pudieran formarse hasta el nivel universitario, ha sido a partir de 1910, cuando siendo el conde de Romanón el ministro de Instrucción Pública, permitió el acceso a las mujeres a todas las instituciones. Y claro, a partir de ahí, sí que ha habido un crecimiento bastante grande, apartando los años relativos a la guerra civil y al principio del franquismo, después ha sido un número creciente. El 20% de los estudiantes ya eran mujeres en la década de los 60, y ya en la década de los 80 había más mujeres universitarias que hombres. Y bueno, a partir de ahí salimos. La historia muchas veces se olvida que entre tanto genio e inventor también hubo mujeres que aportaron su grano de arena a una carretera hacia el progreso durante siglos. La voz y la verdad de las mujeres ha sufrido un injusto silencio. Tanto silencio, tanto olvido ha ido minando el protagonismo que se ganaron y del que se vieron privadas ante el peso opresor del patriarcado. Sibila Rayton, esta mujer que ven, revolucionó la industria del maíz en las colonias británicas en el siglo XVII. Tenía un notable talento para la invención mecánica. Diseñó un molino de procesamiento que pulverizaba el maíz en lugar de molerlo. La innovación de Sibila permitió que el maíz se procesara para la alimentación y las manufacturas textiles. La historia de esta mujer, profesora de Sibila Máster, fue una más de otras muchas. Las barreras que encontraron las mujeres de su tiempo y de otros siglos posteriores para desarrollar su ingenio y su talento tenían relación directa con el lugar que ocupaban en la sociedad. Bueno, en ese ámbito los éxitos de las mujeres, con bastante asiduidad, se han ido poniendo en manos de sus compañeros varones, por ejemplo en las investigaciones, o de sus maridos. De hecho, esto tiene nombre El Efecto Matilda y ha dado lugar desde casos bien conocidos de premios nobeles que han sido asignados a quien no correspondía, a varones, cuando los descubrimientos, el más conocido seguramente será el de Rosalind Franklin, que fue la descubridora de la cadena de ADN, de la espiral de ADN, pero que recibieron sus compañeros el Nobel y ella no, aunque ha habido muchas más. Tiene también mucho que ver esto con un efecto que se llama Efecto Mateo, que es un efecto mucho más general, que incluye a hombres, mujeres, y que al final lo que te viene a decir es que un científico eminente o un artista conocido y renombrado tiene al final muchas más posibilidades de obtener rédito de su trabajo, aunque el trabajo sea el mismo. Pero eso va en contra de las ideas científicas al final, porque tú tienes un principio que denominamos de no autoridad, de manera que lo que se consigue debe estar realmente decidido por el contenido de lo que se está investigando, no por quién lo realiza. Y bueno, este problema, ¿te imaginas que hubiera sido, si Einstein hubiera sido mujer? ¿Qué hubiera pasado? Ahora mismo hay una gran lucha por saber qué pasa si su primera esposa realmente influyó o tuvo parte en los descubrimientos que realizó Einstein o no. Hay un debate ahí dentro y fuera del mundo científico, bueno, que es algo que habrá que ver. Hubo que esperar casi un siglo, al año 1809, casi 100 años después de aquel molino primitivo destampado para la elaboración de la harina de molienda, de molienda de maíz, que diseñó Sibila Máster, para que otra mujer, Mary Dixon, pudiera registrar por vez primera con su nombre una patente. Mary Dixon fue la primera mujer en recibir una patente en Estados Unidos para hacer sombreros. Otras fuentes citan a Hannah Slater en 1793 o a Hassel Irving en 1808 como las primeras. En 1810, Tabitha Babbitt patentó el primer modelo de sierra circular que ha existido en la historia. Ada Lovelace es célebre, sobre todo, por su trabajo acerca de la computadora mecánica de uso general, la máquina analítica. Matemática y escritora, hoy es considerada madre del lenguaje de programación. En 1815, dedujo y previó la capacidad de las máquinas para ir más allá de los simples cálculos de números. Sarah Mayder inventó y patentó, en 1845, el primer telescopio submarino, antecesor del periscopio. Cinco años después, en 1850, Martha Koston ideó las bengalas de salvamento, un dispositivo de señalización en el mar. En 1873, Amanda Jones inventó el envasado al vacío, uno de los métodos más eficaces para salvaguardar la calidad de los alimentos perecederos. María Beasley llegó a tener 15 patentes diferentes en los Estados Unidos y dos en Gran Bretaña. Es conocida por ser la inventora, en el año 1882, de los botes salvavidas. En 1893, Josephine Cochrane hizo realidad una idea patentada por Joel Houghton en lavavajillas. Seis años más tarde, en 1899, Letitia Geir patentó la jeringa de una sola mano para la extracción de sangre y la administración de medicamentos. Esta jeringa hipodérmica es uno de los avances más importantes de la medicina moderna. Hay una larga lista de mujeres profesoras que fueron pioneras, sus descubrimientos e inventos marcaron la historia. Sin embargo, su labor, como explicábamos antes, en muchas ocasiones ha pasado por alto e incluso directamente ha sido vetada por sus contemporáneos. Bueno, y las que no lo han sido, ha habido ahí un mantenimiento gracias a los hombres que la rodean. Fíjate que hemos hablado antes de Sibila Masters, realmente si conocemos su nombre es porque su marido, Tomás, mantuvo cuando fue a defender la patente, hizo público que realmente el invento era de su mujer. Es decir, en la historia que llevamos hasta ahora, también si esos inventos son conocidos y reconocidos, lo es gracias a la participación de los hombres a su alrededor realmente. Durante la primera década de 1900, un reducido grupo de mujeres lucharon por sus derechos y también por la igualdad de condiciones para trabajar, estudiar y participar de la política. Soñaron entonces con mejorar la calidad de vida de sus pares. El invento del limpia parabrisas se asigna a tres personas que tuvieron la misma idea en la misma época, Mary Anderson, Robert Douglas y John Atthom. Aunque el mérito del invento hay que asignárselo a Anderson porque suya fue la idea más eficaz. En una visita a Nueva York, en 1902, Mary Anderson observó que los conductores de tranvías tenían serios problemas con la lluvia y la nieve. Los parabrisas estaban divididos en secciones que se podían abrir para hacer que la lluvia, la nieve o el barro cayeran y para desempañar los cristales, pero no evitaban que entrase el agua o el frío. Los conductores se veían obligados a detener el vehículo con frecuencia para limpiar el cristal y ganar visibilidad. Y de un sistema, un brazo metálico basculante con una lámina de goma incorporada. Realizaba un movimiento radial y uniforme sobre el parabrisas gracias a un contrapeso. Se acionaba manualmente mediante una palanca desde el interior del vehículo. Después de hacer el recorrido, un resorte, devolvía el brazo mecánico a su posición inicial de manera automática. Anderson presentó su invento en 1903 y obtuvo una patente durante 17 años. Intentó venderlo a una empresa canadiense para que lo comercializara, pero lo rechazaron argumentando que no tenía salida, que podía distraer a los conductores y provocar accidentes. Mary Anderson no contactó a nadie más y jamás recibió dinero por los derechos de propiedad de esta idea. En 1904 aparecieron otros inventos similares como el de Robert Douglas o el de James Hock. Sin embargo, sus propuestas no cuajaron porque no acababan de funcionar correctamente. En 1908 se fabricó el Forte. Fue el primer automóvil en incorporar un limpiaparabrisas en su equipamiento básico. Ocho años después, en 1916, este elemento ya estaba estandarizado en la industria de la automoción. La patente de esta mujer, Mary Anderson, caducó en 1920, no inventó nada más y murió a la edad de 87 años. Curiosamente, el primer limpiaparabrisas eléctrico también fue inventado por otra mujer, por Charlotte Braidwood, que lo registró en 1917, aunque tampoco tuvo demasiada difusión comercial. Y ese mismo año, 1917, otra mujer, la doctora June McCarroll, cambió el mundo de la conducción y de la seguridad vial. Profesora, al imaginar una sencilla línea divisoria para indicar los carriles por los que había que circular. Bueno, y ahí seguimos, seguimos avanzando en ese camino de la conducción autónoma, al final, de mejorar cómo conducimos, lo que conducimos y a dónde vamos y coches que vayan lo más seguros posible. Ahí estamos trabajando precisamente en coches conectados, coches autónomos. Y ahora, todo tiene mucho que ver con la ingeniería, con la ingeniería en el sentido de buscar soluciones prácticas a problemas de personas concretas o problemas de la sociedad, como es el caso. Entonces, estamos hablando de transformar un conocimiento básico de la física, de las matemáticas, de convertirlo, de la química, convertirlo en algo práctico. Y en eso las mujeres llevamos, lo llevamos, yo diría, no diría si en los genes, pero desde luego somos bastante prácticas en general, buscando soluciones a los problemas. Por eso, los grupos de ingenieras suelen funcionar bastante bien, porque tenemos bastante clara la idea de darle utilidad a lo que estamos haciendo. Y uno de los problemas que tenemos es que la mayor parte de la sociedad no entiende la ingeniería como lo que entendemos los que estamos dentro, que es darle unas soluciones a problemas de la sociedad. Para eso estamos nosotros, para darle soluciones a problemas. Te pongo el ejemplo de mi área, que soy ingeniera de telecomunicación y me pilla muy cerca. ¿Qué hacemos los ingenieros de telecomunicación? Pues cogemos nuestros conocimientos de física, que son ondas electromagnéticas, cogemos nuestros conocimientos de matemáticas, nuestro cálculo, nuestra álgebra, nuestra lógica, todo lo cogemos, lo juntamos. ¿Y qué diseñamos? Pues diseñamos un sistema que es seguramente el invento humano más complejo que ha existido nunca, que es una red de telecomunicación capaz de conectar a cualesquiera dos personas en cualesquiera dos minutos en el globo, todo el globo terráqueo. Y si me apura, hasta afuera, ¿no? A través de un montón de sistemas, de satélites, fibras ópticas, redes celulares, pero todo eso, la utilidad con lo que se creyó, que se creyó que eso era necesario y buscamos una solución tecnológica para darle fin, ¿no? No al revés. Es decir, primero tenemos un problema que queremos solucionar y eso es lo que hacemos en la ingeniería. A lo largo de la historia, algunas celebridades del mundo del espectáculo lograron también destacar en el ámbito de la invención, aunque cueste a veces creerlo. Florence Lawrence y Heidi Lamar son parte ya de la memoria del cine. Quizás no sepan ustedes que eran inventoras, además de artistas. Florence Lawrence fue una de las caras conocidas del Hollywood de la época y una apasionada del motor. La estrella de cine coleccionaba coches, los conducía e incluso los reparaba. Además de coleccionarlos y disfrutar de ellos, los mejoró incorporando unos primitivos intermitentes y señales de freno. Pero como Florence no se consideraba una inventora, no patentó sus inventos que, sin embargo, fueron aprovechados por las empresas automovilísticas. Como Lawrence, Heidi Lamar, considerada una de las actrices más bellas de Hollywood, fue también una genial inventora. Consiguió crear un sistema de guía por radio para uso militar en la Segunda Guerra Mundial junto al pianista y compositor George Anteil. El sistema utilizaba las frecuencias y el espectro radiofónico para detectar cualquier posible ataque y un codificado para evitar sustracciones de información. Inspirado en un principio musical, funcionaba con 88 frecuencias, las equivalentes a las teclas del piano. A grandes rasgos se ha aceptado que la actriz, esta mujer, Heidi Lamar, es la precursora de las TIC, lo que hoy conocemos como Tecnologías de la Información, y de la Comunicación, por poner dos ejemplos, el Bluetooth o el Wi-Fi, que son bases del sistema inalámbrico actual. La Cátedra Heidi Lamar de la Universidad de Málaga, además, profesora, usted dirige, tiene como objetivo el fomento de actividades que contribuyan a la participación de las mujeres en la tecnología. Nada más empezar que esas pioneras que incorporarse en la universidad, empezaron a aparecer manuales, manuales de orientación, manuales en los que se describían las carreras que las mujeres debían seguir. Y dentro de esas carreras había dos tipos, una de cultura general, pensada para que las mujeres tuvieran una conversación que dar, de cultura general, y otras de cuidados, que son la medicina, magisterio, se feminizó muy pronto también. Bueno, pues, eso fue a finales del siglo XIX, principios del XX, y no creas que han cambiado mucho los patrones, que es lo peor. Si tú miras, ahora mismo, las titulaciones que se siguen, separadas por género, por rama, tenemos carreras dedicadas a las ciencias jurídicas y de esa área que están más o menos mitad y mitad. Mujeres, pues bastante más en las relacionadas con el arte, el 60% más o menos. Un 70% en las relacionadas con los cuidados y con la salud. Un 80% relacionados con la educación. Y un 25% de mujeres que se dedican a la rama de la ingeniería y a la arquitectura. Y ese 25% no solo no mejora, sino que sigue empeorando, porque es un poquito menos del 25%, va empeorando a lo largo de las últimas dos décadas. Entonces, llevamos que había más mujeres cuando yo estudiaba que ahora. Es decir, va bajando. Y por eso ha nacido esta cátedra. Esta cátedra ha nacido de una necesidad social de unas empresas que requieren mujeres en sus equipos y vienen a la universidad y no las tenemos, no existen. Y no existen porque no hay niñas que lleguen a la universidad, sino que esas niñas desaparecen en el camino. Entonces, lo que hemos hecho es crear, lo primero que estamos haciendo, que hemos empezado a hacer, que es una de las razones que los estudios científicos, somos científicas, eso significa que primero hemos mirado los estudios, es que no tienen referentes. Es decir, las niñas escogen lo que ven, entre lo que ven. Y de lo que ven no hay ingenieras. Tampoco hay ingenieros, que hay pocos, pero ingenieras ninguna. Entonces, lo primero que estamos haciendo es llevar la tecnología a los colegios, la tecnología a los institutos y darle a las niñas unos referentes en los que fijarse. De manera, pues que elijan, puedan elegir entre las opciones que tienen, vean la ingeniería como una de esas opciones. Hace unos 200 años que una mujer tuviese los recursos y la posibilidad de crear algo era probablemente una situación excepcional. Muchas de las primeras inventoras en nuestro país, en España, estuvieron exclusivas relegadas al ámbito familiar y doméstico. Concepción Alexandra Ballester nació en 1862, pero sus inventos se adelantaron a su época. Como doctora en ginecología, ideó un dispositivo con dos pesarios mecánicos en forma de anillo que eran flexibles y se podían amoldar para adaptarse a la vagina. Su función era similar a la que hoy cumplen las bolas chinas, fortalecer el suelo pélvico. Fermina Orduña fue la primera mujer de la historia en registrar una patente a su nombre, no solo en España sino en todo el mundo. Lo hizo en 1865, vaticinó el auge del EcoFood, ahora presente en muchas ciudades vendiendo a domicilio leche recién ordeñada de distintos tipos, vaca, burra o cabra. El sistema funcionaba de forma automática, el animal subía a la máquina, era ordeñado y la leche se servía en un tarro en el que quedaba caliente. En 1889 Candelaria Pérez obtuvo una patente revolucionaria y avanzada a su tiempo, un mueble multiusos que se adecuaba a los espacios pequeños. Lo tenía todo, cama, lavabo, bidé, cocina y escritorio. Era plegable y se podía transportar de un lugar a otro. Otra de las inventoras precursoras fue Elia Gartil Lara Catala. Diseñó en 1890 el Lava Ropa, un dispositivo multifunción para ahorrar tiempo en las tareas domésticas. Lavaba la ropa, la aclaraba, la secaba, la planchaba y por último la doblaba. Desgraciadamente nunca se comercializó. Bueno, profesora, todas estas mujeres inventoras españolas vivieron en el siglo XIX sus brillantes creaciones marcaron un camino, dejaron una huella pero una vez más han pasado desapercibidas en los libros de historia. Bueno, la historia se reestudia, es decir, la perspectiva de lo que vamos viendo se va haciendo también, se va viendo también a lo largo de la, va cambiando con la sociedad. Tú fíjate que ahora estamos reestudiando la prehistoria, por ejemplo, ¿no? Porque habíamos tenido la imagen de que los hombres cazaban y las mujeres se quedaban en la cueva y era tan evidente que nadie realmente ha mirado los vestigios para comprobar que eso era así y eso es lo que estamos haciendo ahora, están en ello. Quiero decir que no digo qué va a hacer, qué va a salir, pero sí que hay que estudiarlo. La ciencia no debe, y en ello incluyo la historia, no debe tener ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, la cátedra que yo dirijo, por ejemplo, está intentando que haya más mujeres ingenieras, pero te voy a hablar de otra profesión, ¿cuál crees tú que ha sido la última profesión que han podido hacer las mujeres en España? No sé. Mira, pues yo pensaba que eran las mineras, las mineras, se puede ser minera en España y bajar a la mina solo desde el año 1996, pero no es esa, es una mucho más, de una manera mucho más sutil, no se puede ser futbolista profesional en España, no se ha podido hacer hasta hace apenas un año, hasta junio del 2021, no era la única profesión que no podía tener una mujer y sí podía tener un varón, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Era una profesión que directamente estaba prohibida, no había mujeres profesionales, no podían ser profesionales las mujeres futbolistas. Hace 50 años el fútbol estaba prohibido para las mujeres, prohibido de manera pública, es decir, tú podías jugar al fútbol pero no había, no se podía jugar al fútbol en estadios oficiales, por ejemplo. En solo 50 años hemos pasado de eso a tener un grupo de mujeres, empezamos por Alexia Putellas que todo el mundo la conoce, ¿no? Con sus dos balones de oro, pero tenemos que han creado unas referentes a unas niñas que ahora son campeonas del mundo sub-17. Por eso es lo que yo quiero hacer con mi cátedra, lo mismo pero para la ingeniería, es decir, crear una imagen de que tú lo que tienes es a unas ingenieras que hacen algo valioso, algo realmente motivador, motivador para nosotras, bueno para la sociedad y que haya un grupo de niñas amplio, no necesito que haya millones de niñas tampoco, pero sí un grupo más amplio que tenga interés en esa tecnología y que se vean como creadoras de tecnología y no solo como consumidoras de TikToks. La historia de nuestro país, la historia de España, cuenta con un gran número de mujeres inventoras. Por fortuna, en la actualidad se rehabilita poco a poco su memoria. Carmen Ortiz de Arce, conocida como Sor Perbois, fue maestra y fundadora de una escuela para niños invidentes. Basándose en su experiencia, antes de fallecer en 1932, inventó el sistema Sor de lectoescritura, una regleta con un punzón que permitía a los invidentes escribir en braille, facilitando el trazo de caracteres con relieves detectables al tacto. La investigadora Margarita Salas inició el desarrollo de la biología molecular y realizó importantes aportaciones sobre cómo funciona el ADN, pero también fue inventora. Patentó su sistema de amplificación de ADN en Estados Unidos en 1989 y después en Europa en 1997 a nombre del CSIC. Celia Sánchez Ramos es la inventora del sistema que permite autentificar la identidad a través del reconocimiento por córnea, un método de seguridad biométrica que ya han adquirido oficinas, bancos, hoteles y toda clase de empresas. Flora de Pablo Dávila, doctora en medicina especializada en biología molecular, ha dedicado sus investigaciones al estudio de la insulina y a su precursora, la proinsulina. Ha desarrollado varias patentes para el cáncer y el Alzheimer. Pilar Mateo ha creado una pintura que incorpora inhibidores para controlar la presencia de artrópodos que contagian la enfermedad de Chagas. Ahora le ha declarado la guerra a la malaria. En 2012, la investigadora Teresa Gonzalo creó un gel vaginal que inhibe en un 80% el contagio del VIH para que algunas mujeres puedan protegerse sin permiso de su pareja, algo prohibido en según qué lugares del mundo. Sin estas mujeres, profesora, sin su contribución, el mundo de la ciencia, la física, la química, la tecnología, nuestra vida en general probablemente no sería la misma. Antes hablo de fútbol, vamos a hablar ahora del otro tema importante, el dinero. Las empresas tecnológicas tienen muy claro por qué necesitan mujeres en su equipo y te voy a decir por qué. Cuando las patentes que generan equipos donde hay mujeres y hombres reciben un 30 y un 40% más de cita. ¿Eso qué significa? Significa que las patentes son mucho más innovadoras. ¿De qué vive una empresa tecnológica de la innovación? Vive de crear cosas que todavía no están hechas y se crean más cosas en unos equipos diversos y variados que equipos formados únicamente por hombres. Por esa razón, las empresas han puesto por delante de las necesidades inmediatas o a la vez que sus necesidades inmediatas que tendrán que vivir, tienen esa necesidad de un proyecto a largo plazo para atraer niñas. Visto que no hay mujeres en la ingeniería para atraer niñas. Y entonces, hemos creado esta cátedra que es un sistema de colaboración entre la Universidad de Málaga en este caso y nuestras empresas que actúan de mecenas que son, a ver si no me olvido ninguna, Ericsson, Decra, Keysight, Accenture, Habanade, Google y Metro Málaga y que, digamos, fortalecen las actividades que hacíamos ya en la Universidad de Málaga para atraer a esas niñas. Que lo hacen desde su responsabilidad social, pero que también hay una necesidad social ahí detrás, que tenemos un problema porque no podemos permitir como sociedad que las mujeres queden excluidas de esto. Ya no es cuestión de que sea malo para las mujeres porque están quedando fuera de ese conjunto de trabajos que están mejor pagados y que cada vez hay más. Es que además como sociedad estamos permitiendo que un grupo reducido de personas que no representan a la sociedad en completo estén decidiendo nuestro futuro tecnológico. Y entonces eso como sociedad tampoco nos conviene. Que al final quien va a decidir nuestro próximo trabajo va a ser un algoritmo de inteligencia artificial. Quien diseña ese algoritmo puede ser relevante y como esto cualquier otro aspecto. Ángela Ruiz Dobles quizás no sea tan popular como lo es Bill Gates o lo fue Steve Jobs pero no por ello esta mujer es menos importante porque ella fue en el año 1949 la verdadera precursora del e-book lo que hoy conocemos como el libro electrónico. Ángela Ruiz diseñó un prototipo de enciclopedia mecánica que pretendía renovar los métodos pedagógicos de la época. Mujer trabajadora viuda y madre de tres hijas en la Galicia de los años 50 era además profesora diurna y nocturna para que las chicas que no podían estudiar tuvieran acceso a la información. Fue la inventora del e-book el libro electrónico 22 años antes de que Michael Hart se llevase el mérito en 1971. Describió su invento como un procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para lectura de libros. Fue su primera patente. Su objetivo era transformar la enseñanza en un proceso más ameno e intuitivo, aligerar el peso de la cartera del alumnado y facilitar el aprendizaje en la oscuridad. El dispositivo incorporaba un pulsador eléctrico para la iluminación de las páginas. Tras esta primera patente, Ángela se embarcó en el desarrollo de un dispositivo aún más complejo, la enciclopedia mecánica que patentó en el año 1962. Con este dispositivo la pedagoga buscaba resolver problemas que hacían de las enciclopedias productos de uso pesado y poco práctico. Ruiz Robles, profesora doña Angelita, como la conocieron en su época, creó este artilugio en el año 1949. La endiclopedia mecánica era como acabamos de ver un dispositivo con circuitos eléctricos y bobinas automáticas que permitía crear textos en diferentes idiomas que luego se podían leer digitalmente. Ocupaba casi igual el mismo espacio que podríamos decir que la cartera de un colegio. Bueno, doña Ángela, diría yo más que Angelita, aunque la conocieran así en su época, debe ser una mujer absolutamente excepcional, excepcional, porque tenía muchos dones. Tenía el don de esa capacidad, de esa creatividad, esa resolutividad, de resolver el problema que tenía de esas enciclopedias que yo tenía en mi casa. Yo también tenía en mi casa esa enciclopedia que ahora mi hijo la tengo teniendo en mi casa y mi hijo simplemente la miran, no entienden qué es aquello. cuando le intentamos explicar que allí estaba todo lo que nosotros necesitábamos. Y debía ser una mujer fuera de lo común. Tenía su parte de ingeniería y su parte de maestra. De hecho, fue también una pedagoga bastante innovadora que recibió premios también por su forma de explicar, no solo por la parte de ingeniería. Entonces, debió reunir algo que yo creo que es de mucho valor, que es la capacidad de hacer esa innovación tecnológica y además esa capacidad pedagógica de transmitirla y esa abogacación de profesores. Tengo que decir que la mayor parte del profesorado que tenemos ahora mismo de los maestros, vamos a hablar de maestros, de los maestros, me refiero con ellos a maestros de educación primaria y de educación infantil, no se ven a sí mismos como unas personas que tengan una formación suficiente tecnológica. El 85% de los profesores creen que necesitan una formación en TIC mejor y de hecho solo un 3% están formados directamente en eso y en eso tengo que decir que también tenemos parte de culpa en las universidades porque, por ponerte el ejemplo de la Universidad de Málaga que es la que conozco, la formación del grado de educación solo lleva seis créditos de TIC, una asignatura. Entonces, los profesores no tienen esa formación tecnológica de base que se ve que doña Ángela Ruiz Robles sí que tenía y que debió conseguir de alguna forma. En todo este proceso además ocurre mientras estamos en un proceso de digitalización social bastante profundo donde estamos hablando de las personas mayores que no tienen un banco al que poder acceder y el problema de digitalización que tienen, pero yo no sé si nos estamos fijando lo suficiente en el problema de digitalización que van a tener nuestros niños dentro de 15 años porque no sé si estamos haciendo lo debido o al menos lo necesario lo suficiente ahora mismo. Entonces, está ahí, no es que no se estén haciendo cosas, la Agencia Digital de Andalucía está trabajando en ello en colaboración claro está con la Consejería de Educación un sistema de acreditación de profesorado que permita un proceso de formación similar al que se ha seguido para enseñar el inglés de manera que los niños estén expuestos a la digitalización desde pequeños pero yo creo que todavía hay mucho que recorrer ahí. La lista de representantes femeninas que han alcanzado fama y renombre ha ido creciendo con el paso del tiempo muchos son los ejemplos desde las artes y la cultura hasta la tecnología y la investigación el ámbito de la ciencia y los descubrimientos no es una excepción a lo largo de la historia las mujeres astrónomas han contribuido a un mejor conocimiento del universo. La exposición trata de dar visibilidad a las mujeres científicas en sus paneles se explica la complicada y poco conocida contribución histórica de las mujeres a la astronomía ya que en todas las épocas encontramos astrónomas que han dedicado sus días y sus noches al estudio de los cuerpos celestes. Cuando hemos mirado al cielo desde el alborde de la civilización nos hemos planteado cuestiones fundamentales que han servido para poner a la humanidad en donde está hoy la muestra habla de Aglaonique la astrónoma que predecía eclipses de luna en la Grecia clásica de Caroline Herschel una de las descubridoras de Urano y de la galaxia Andrómeda de Caroline Schumacher quien batió el récord en el descubrimiento de cometas y así hasta cerca de 300 científicas. El mosaico es un arte decorativo utilizado para pavimentar suelos o decorar muros con teselas pequeños fragmentos de cristal mármol cerámica o piedra para crear con ellos imágenes o dibujos. Los mosaicos figurativos del yacimiento de Fuente Álamo en Córdoba representan imágenes vinculadas al mundo de los dioses. Lo que hoy es un yacimiento arqueológico fue un balneario durante los siglos primero al tercero después de Cristo y una villa romana una centuria después. Este de Fuente Álamo atesora mosaicos que han sido considerados únicos en todo el imperio romano. Son tres el Nilótico porque recoge escenas del río Nilo las tres gracias en donde encontramos a estos seres mitológicos bailando en compañía de un sátiro una ninfa y Pegaso el caballo alado y finalmente el triunfo de Baco que cuenta la conquista del dios del vino y de la fertilidad de la India. Sobresale el primero de ellos insólito en los vestigios de la cultura romana y considerado el primer cómic de la historia toda vez que las narraciones van acompañadas de un breve texto en latín. A todo el que quiera venir a la villa es de visita obligatoria ver el mosaico del óptico porque hablamos de una pieza única no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Por motivos de seguridad este mosaico se halla en el Museo Arqueológico de Córdoba si bien los visitantes a este filón de arqueología romana pueden observar una reproducción exacta del mismo. Alrededor de 7.000 metros cuadrados se han excavado en esta villa continúan las labores arqueológicas en busca de más secretos y joyas de nuestra cultura. Fuente Alamo este yacimiento profesora reúne mil años de la historia de Andalucía romanos, visigodos y árabes dejaron en él una huella que enterrada durante muchísimo tiempo ahora empieza a ver la luz. No puedo evitar venir aquí a hablar de mi libro vamos a hablar de ingeniería porque vamos a hablar de la ingeniería romana y cómo los romanos desarrollaron esa tecnología absolutamente increíble partieron de algo como todo todo en la ingeniería en la ciencia siempre parte de algo pero desarrollaron la capacidad para hacer puentes más largos para hacer acueductos que parecía que hacían subir el agua a las cuestas en vez de bajarlas con unos truquillos que tenían de sifones hicieron toda esa tecnología que es yo creo decir que los romanos fueron ingenieros de caminos canales y montes fueron ingenieros de minas fueron capaces de hacer minas en zonas que estaban cubiertas de agua y una de las mayores invenciones que a mí de las cosas que más me ha llamado la intención es algo relacionado con la química y es un mortero hidráulico que no han sido capaces de superar no hemos sido capaces de superar hasta mediados del siglo XIX fíjate todos los años que hemos tardado en alcanzar la tecnología romana y claro detrás de los romanos y de esa ingeniería vinieron los visigodos y sobre todo vinieron los árabes y tenemos dispersa por toda Andalucía por toda la Bética romana tenemos dispersos ejemplos de toda esa arquitectura de toda esa ingeniería de toda esa ingeniería la tenemos dispersa absolutamente por toda nuestra geografía somos más somos muy afortunados de poder visitarlo de una manera tan sencilla el cerro del Villar asentado en la desembocadura del río Guadalhorce en Málaga que es uno de esos sitios del pasado fenicio quizás mejor conservados de todo el extremo occidental mediterráneo su fundación data del siglo VII a.C. hacía 20 años que no se levantaba el suelo que mantiene protegidos los restos de este asentamiento tenemos la oportunidad de conocer cómo funcionaba un asentamiento fenicio del siglo VIII a.C. con sus calles casas y edificios públicos que consiguió ser tan floreciente que dio origen a la ciudad de Málaga gente que viene del otro extremo del Mediterráneo que se implantan una serie de islas en la costa o de promontorios y que desde ahí van a establecer relaciones con las comunidades locales y que se quedan a vivir aquí y que les va muy bien que se enriquecen grandes comerciantes que acaban generando proyectos urbanos como nuestra propia ciudad de Málaga El Cerro del Villar era una plantación de caña de azúcar en los años 60 se hallaron los primeros vestigios y fue María Eugenia Auvet quien determinó la posible existencia de un hábitat doméstico En el subsuelo de este yacimiento del Cerro del Villar en opinión de los expertos profesora se halla una de las ciudades fenicias mejor conservadas en el mundo calles, edificios y viviendas que se edificaron en el siglo VIII sobre esa isla y que conforman una urbe que quizás pudiera ser el germen de la ciudad de Málaga Efectivamente de hecho justo antes de verano se presentó el departamento de ciencias históricas de la Universidad de Málaga presentó los estudios que había realizado en los últimos años y tengo que decir que aunque es cierto que no ha habido excavaciones en ese tiempo eso no significa que no haya habido trabajo hay una gran cantidad de trabajos callados meticulosos que se realizan en los laboratorios y que emplean tecnologías que desarrollamos los ingenieros y que dan lugar a unos análisis profundos de lo que ha ocurrido allí querría también reivindicar la necesidad de estos estudios por ejemplo en estos estudios se ha visto que lo que se llevó por delante de esta ciudad no fue un maremoto como al principio se había pensado sino que había sido una crecida del río Guadalurce y nos ha permitido esos estudios nos está permitiendo a mis compañeros de universidad ver cómo ha sido la evolución de la bahía de Málaga y para qué nos sirve ver la evolución para predecir el futuro somos capaces desde ahí ser capaces de saber lo que nos ha pasado antes nos permite también imaginar qué es lo que puede venir después y en ese sentido todo lo que nos rodea de todas las humanidades es realmente algo absolutamente motivador en la necesidad y de hecho cada vez los equipos tecnológicos son más interdisciplinares por ejemplo en los equipos de inteligencia artificial suele haber un lingüista en los equipos de robótica en algunos equipos de robótica hay escritores de ciencia ficción en los equipos de bioingeniería hay filósofos porque no puedes hacer esa separación que parece que queremos en la sociedad de ciencias y letras no podemos no podemos porque la ciencia la tecnología solo puede avanzar guiada por por las letras si queremos así por las humanidades los frescos de la sala capitular del monasterio de Sigena en Huesca tienen unos 800 años de antigüedad quedaron destruidos por un incendio apenas iniciada la guerra civil en España ahora un artesano andaluz está recuperando el esplendor de esta joya del arte románico es el último reto que desarrolla este artista obetense reconstruye una parte del monasterio románico de Sigena en Huesca destruido en parte durante la guerra civil como 800 años más tarde podemos volver a darle vida con la maestría de aquellos originales Juan Naya el astrofísico de la NASA consejero delegado de una multinacional farmacéutica y mecenas quería recuperar el monumento románico el mismo con el que convivió y del que se enamoró durante su infancia para ello buscó a los mejores es un reto quizás el proyecto más especial y ambicioso al que me he enfrentado jamás recuperó para el mundo una técnica que se perdía reconstruye y construye sus altesonados mudéjares están en grandes mansiones de Estados Unidos sus clientes son también grandes actores actrices multimillonarios ahora espera que este proyecto cósmico como lo llama este mecenas también esté en el convento románico de Sigena Sevilla es una ciudad de leyendas muchas de ellas basadas en los personajes que vivieron tras sus burallas la torre albarrana de Don Fadrique construida en el año 1252 en los jardines del convento de Santa Clara recuerda la historia de amor que vivieron la reina Juana de Poantier viuda de Fernando III y su hijastro el infante Don Fadrique la torre formó parte del primer palacio cristiano construido después de la reconquista de la ciudad ahora ya terminados los trabajos de restauración ha recuperado su imagen original la portada que da acceso a la torre es la que más ha cambiado tras la restauración se ha limpiado de restos de humo y de cal y se han recuperado estos bustos de ángeles que adornan los capiteles también marcas distintas de cantería originales que confirman una curiosa coincidencia muchas muestras de canteros que ya habían trabajado en el Alcazar entonces eso ha venido un poco a reafirmar esa coetanidad con el Alcazar y esa importancia también como un palacio en esta zona norte de la ciudad en el interior se ha restaurado la carpintería y protegido las vidrieras se ha limpiado todos los elementos de piedra que adornan las paredes e incluido una nueva iluminación también se han restaurado los jardines en el exterior y la portada de Maese Rodrigo la entrada original a recinto en los años 20 torre de vigilancia pabellón de caza o nido de amor profesora intriga sin lancia se envuelven esta vieja talaya de una aureola de misterio y de leyenda hoy es uno de los mejores ejemplos del primer arte gótico civil de Andalucía pero estamos hablando de leyenda o son bulos porque en un momento en el que estaban ahí don Enrique y don Alonso peleando por el trono no sería más bien un bulo lanzado un fake news como lo llamaríamos ahora porque los fake news no son nada nuevo es decir los fake news existen el primero que yo creo que más o menos está establecido es Ramsés II en pleno Egipto y una victoria sobre los niítas que nunca existió realmente y los romanos eran los reyes de los bulos todos nos imaginamos a Nerón tocando el arpa Nerón no estaba en Roma cuando Roma salió riendo y parece demostrado que fue además fortuito otra cosa es que después se aprovechara de ello que eso sí que ocurrió entonces estamos hablando ¿qué es lo que tenemos ahora que hace la fake news tan peligrosa? lo que hace la fake news peligrosa ahora mismo es la capacidad de extenderse como el aceite en esa época en épocas más antiguas pues se convertía en una leyenda y habría quien se lo creería en el momento o quien no esos amores entre la reina viuda y su hijastro pero lo que hay ahora es una capacidad de extender teorías conspiratorias y mentiras que son realmente mentiras o vídeos deformados o ahora mismo ya con las redes neuronales que somos capaces de hacer caras que parece que son esas personas realmente pues bastante difícil de controlar y surgen muchísimos problemas éticos en su funcionamiento nuestra siguiente historia pudo acabar en una gran tragedia pero finalmente la épica lo evitó el pueblo de Algarrobo en Málaga cuenta en su historia con uno de los capítulos más llamativos de la guerra de la independencia se trata de una de las batallas libradas entre bandoleros y vecinos para defender a la población de las tropas francesas todo aconteció el 24 de septiembre del año 1811 según la leyenda el comandante Belanger al mando de la compañía a la que pertenecían las huestes derrotadas entró en cólera y tomó una drástica decisión quemar el pueblo concedió 24 horas para que se evitara la tragedia la historia termina con la heroica gesta de un jinete vecino de ese pueblo que viajó a Málaga para implorar el perdón de las autoridades francesas al amanecer del día 7 de octubre del año 1571 208 galeras de la Liga Santa comenzaron a desplegarse por el Golfo de Lepanto en Grecia para combatir contra los musulmanes otomanos por la expansión y por el control de las aguas del mar Mediterráneo fueron solo unas horas de batalla naval pero de enormes consecuencias humanas sociales y económicas en Granada esta ciudad recuerda el papel de la batalla de Lepanto aprovechando la celebración del 450 aniversario de este conflicto bélico que enfrentó al imperio otomano con el mundo cristiano esta exposición que ven en el Museo de las Carmelitas revela el papel clave que jugaron en la contienda los militares Álvaro de Bazán López de Figueroa y los soldados del Tercio de Granada La copla andaluzera era mucho más que ese carácter arrollador de sus intérpretes la también llamada canción española surgió en algún momento indefinido a finales de los años 20 el de Cájar en Granada es el primer museo de Andalucía dedicado a este género musical La afición de Francisco Jiménez por coleccionar cartelería del cine español de la segunda mitad del siglo pasado ha dado luz a esta inédita galería verdadero santuario de la copla Luego ya yo conociendo artistas conocí a Lorita Sevilla que le hice un paso doble y a través de ella ya la conocí a todas Las siete salas que conforman el museo acogen la más diversa colección de carteles vestidos atrezo de espectáculos peinetas castañuelas sombreros entradas y todo tipo de material recopilado por Francisco Jiménez durante varias décadas Los mantones este mantón de mariquilla que es de Lorita Sevilla está la pañoleta de la niña La Puebla que me la regaló su hija del Fasoto tengo verdaderas las castañuelas de José de Lorita Sevilla en Bienvenido Mister Marsa cuando canta Hay Tupas en el Río el sombrero de José la capa de Manolo Escobar todo eso son reliquias La copla y el cine se dan la mano en este templo del arte donde el verbo coleccionar va más allá de la canción española Todo lo que tengo es de copla relacionada con la copla quitando por ejemplo el sombrero en la chistera de Marlène Diatriz que eso no tiene nada que ver con la copla de Montserrat Caballé los vestidos que habéis visto tampoco tienen nada que ver con la copla de Rafaela Margo esta capa tampoco tiene nada que ver con la copla Este espacio incorpora ahora seis retratos de consagrados rostros del género coplero donados por el pintor granadino José Hernández Quero una donación que enriquece este escaparate de la copla va al arte de la memoria sentimental de diferentes generaciones donde su magia nos devuelve las letras que hablan de un rosario con las cuentas de marfil y de emigrantes que en su soledad y con triste emoción no dejan de suspirar por su España querida La copla es un paseo por nuestro pasado sentimental por nuestras vivencias y raíces casi siempre de la mano del mundo flamenco con el que compartió y sigue compartiendo escenarios músicas y también intérpretes Mira cuando yo era jovencilla la que era poco después de la transición la copla lo mismo que el flamenco estaba asociado al franquismo entonces hubo una gran renovación en el flamenco yo creo con Camarón y que cambió totalmente la perspectiva de qué era el flamenco quiénes eran los dueños del flamenco y qué era qué queríamos hacer con el flamenco hecho desde nuestra tierra y la copla ha tardado mucho más estaba Carlos Cano en aquella época yo conozco las coplas de entonces a mí la copla me gusta mucho no me pongo a cantar porque no es cuestión pero que me gustan mucho a mí las coplas y es un movimiento que no debemos permitir que sea asociado a un grupo concreto pasa en muchos otros aspectos de Andalucía culturales yo creo que no debemos permitir que un grupo se asocie se apropie de lo que sería un acervo cultural común que tenemos en Andalucía y que parece que está reservado a unos pocos y yo creo que es algo que habría que reclamar y habría la copla yo creo que está renaciendo porque son canciones muy vivas yo creo que la juventud puede sentirlas incluso más cercanas a ella de lo que sentíamos lo que éramos de mi generación que lo teníamos asociado a una cosa diferente en dos minutos va una historia completa guitarrero y guitarrista así y en ese orden Francisco Manuel Díaz es el decano de los Luthier en nuestro país en España tiene 77 años lo van a conocer ahora todavía recibe a todo aquel que pasa por su tierna taller en la cuesta de Gomérez en la ciudad de Granada abanderado del flamenco es un referente del arte de la guitarra Francisco Manuel sigue en su taller de guitarras en la calle Gomérez tan implicado en el flamenco como entonces retocando con Juan Pinilla los cantes y recordando esa primera celebración en Granada del concurso de cantejondo bajo la dictadura pero todo un acontecimiento que dejó su huella Andrés Segovia Sabica y Manuel Cano en el Corral del Carbón y donde tocó un riqueni jovencísimo y entonces pues allí se dieron cita la plana mayor del mundo de la cultura Su conocimiento del flamenco y su memoria lo convirtió también en el productor de Juan Antonio Bardem para rodar la película de Lorca La muerte de un poeta en 1987 que rememoraba ese concurso y para el que Francisco Manuel consagró a un Paco Vega que sacó literalmente de la cama para interpretar al gran tenazas de Morón Digo, ni te toques siquiera ni te peines porque dio la imagen justa del tenazas de Morón en aquella época porque tenía su aspecto y luego hizo el cante que hizo rememorando al tenazas mejor todavía que el tenazas lo hizo en el 22 Y que inmortalizó como hoy hace Juan Pinilla la soledad imagino entre mí que a nadie en el mundo quiero en Acordándome de Ti Atinaya es un hito singular en la fotografía andaluza y también en la fotografía española su fotografía se distingue por el acierto en las composiciones y por el uso contrastado de la luz y de la sombra documentó en los años 80 y 90 una Andalucía que ya no existe Este era Atinaya un bohemio de la leica de mirada frontal y honesta que fijó en sus negativos los últimos extractores de una Andalucía prístina que como una sombra huidiza se estaba extinguiendo ante su visor Atin el chico solitario que se perdía en la marisma de Doñana a lomos de una gran BMW murió con 52 años en 2007 ahora su legado que cuidó su hija María emerge bien cuidado de estas cajas que quizá puedan surtir un efecto llamada para los archivos de tantos otros fotógrafos que no han corrido esta suerte El poseedor de un fondo fotográfico no tiene capacidad económica ni capacidad técnica muchas veces para hacerlo nosotros sí tenemos esa capacidad ¿qué pedimos a cambio? que esté a disposición pública Ya lo está sea en estas copias gigantes en sus negativos o en los pequeños vintage que nos enseña Mercedes la maravillosa obra de Atin Gaya junto a su mamilla de formato medio o los trabajos que publicó lucen en este archivo con su mezcla explosiva de documento etnográfico y bellísima obra plástica El ojo y su sentido compositivo es lo que lo convierte en algo plástico y especial pero después lo que es la obra la obra tiene un valor documental extraordinario Especie de Diego Velázquez con cámara la obra de Atinaya junto a la Andalucía que vio por última vez ya está a buen recaudo El Archivo General de Andalucía ya ha recibido el depósito como acabamos de ver el archivo del fotógrafo listo ya para su exposición y su itinerancia incluye artículos y estudios sobre su obra y además ediciones bibliográficas de todos sus trabajos Bueno pero los fotógrafos ya no trabajan así los fotógrafos de ahora ya no tienen esos negativos sino que ahora todo es digital y ahora la pregunta es ¿y cómo archivamos eso? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿No? porque todo el mundo tiene infinitas fotos en su casa no estamos hablando ya de los que genera cada uno sino de los de los artistas realmente los artistas los fotógrafos artistas ahora como era Atin en su momento no tiene no los tiene guardados físicamente ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que por ejemplo la Biblioteca Nacional tiene un sistema para guardar recuerdos de las webs en momentos específicos ¿no? Tiene un sistema de manera que de manera periódica se va haciendo como una especie de muestreo de la web española y además temas concretos por ejemplo con el coronavirus se han almacenado un montón de noticias de manera que los estudiosos los arqueólogos del futuro dentro de unos años podrán venir a estudiar cómo veíamos nosotros desde nuestra perspectiva el coronavirus ¿qué es lo que hacemos ahora nosotros con los ancestros ¿no? con nuestros antiguos en nuestros estudios históricos ¿no? eso hay que dejarlo porque un libro tú lo dejas 100 años y ahí está pero una web tú la dejas no hay manera de dejarla 100 años ¿no? entonces hay que mantener eso está el sistema de la Biblioteca Nacional las bibliotecas andaluzas tienen también su propio sistema de almacenamiento y los archivos provinciales están también almacenando un montón de documentación que ya lo están haciendo para preservarla directamente información que se ha generado en formato digital Maricarmen Aguayo gracias por estos minutos de echarle la memoria y mucha suerte en sus proyectos futuros muchas gracias ha sido un placer Joe Cocker nació el día 20 de mayo de 1944 en la ciudad de Sheffield en Inglaterra y falleció el 22 de diciembre del año 2014 en Colorado en Estados Unidos su voz de una fuerza irresistible es fiel reflejo de su amor por el sol norteamericano y también por los sentimientos más profundos su éxito como vocalista arrastró a toda una corriente de artistas blancos que hacían música negra dejó algunas canciones para la postería esta melodía libera mi corazón es una de esas canciones con Joe Cocker termina la memoria hoy recordando una cita de Paul Valéry escritor francés poeta y filósofo decía que lo que más irrita a los tiranos es la imposibilidad de poner grilletes al pensamiento de sus subordinados lean, reflexionen y debatan sus ideas feliz semana a todos adiós a los tiranos a los tiranos a los tiranos ¡Suscríbete al canal!